Alimento a base de fibra marina polisacárido en cápsulas TIEMS Vamos a realizar una demostración del alimento a base de fibra marina polisacárido en cápsulas TIEMS Muchas personas conocen las funciones principales como antitóxico y purificador del organismo principal que tiene el alimento a base de fibra marina polisacárido en cápsulas TIEMS Conocido también como chitosa TIEMS La chitosa es un poderoso componente natural dentro de algunos alimentos comestibles que poseen una enorme carga de iones positivos La chitosa TIEMS tiene la función de absorberlos y expulsarlos de nuestro organismo La siguiente demostración comprobará la poderosa atracción de la chitosa TIEMS Primero, tomamos un vaso transparente vacío y en él vamos a imitar el estómago humano Podemos imaginar que en él hay jugos gástricos y fluidos estomacales Ahora vamos a colocar en él cierta cantidad de agua a 35 grados centígrados para imitar los fluidos estomacales ¿Y qué otra cosa tenemos en nuestro estómago? Los jugos gástricos Agregamos vinagre blanco de bajo grado para imitar los jugos gástricos Procedemos a remover para que se mezclen ambos líquidos y de esta forma tenemos la simulación de un estómago humano Ahora vamos a sacar una cápsula de chitosa TIEMS La abrimos y vertimos su contenido dentro del vaso removiendo de igual forma como se mezclaría en nuestro estómago Para el proceso de digestión Con este movimiento imitamos como la chitosa TIEMS Se junta y se mezcla con los jugos gástricos y con los fluidos estomacales Luego tomamos otro vaso transparente vacío y vamos en él a imitar agentes tóxicos Colocamos suficiente agua de tubería y lo llenamos hasta más de la mitad del vaso Como todos sabemos, el agua de tubería viene de las almacenadoras de agua Y allí utilizan químicos como el cloro para procesar esta Pero cuando este químico sobrepasa la cantidad normal se vuelve tóxico De esta forma ya tenemos imitando un agua tóxica Porque contiene alto contenido de cloro Muy dañino para la salud y nuestro organismo Ahora agregamos cloro de cualquier marca hasta completar el vaso Y procedemos a remover para así obtener un vaso con agua tóxica Esta agua ya no podemos tomarla porque es altamente tóxica Ya teniendo esta mezcla tóxica vamos a verterla lentamente en el vaso Y el vaso que ya contiene disuelta la chitosa Thiems Este vaso que imita el estómago humano no tiene miedo de esta agua tóxica Porque está protegido con la chitosa Thiems Como la chitosa Thiems tiene iones positivos y el agua tóxica que preparamos Tiene iones negativos durante el proceso de mezcla La chitosa Thiems va trayendo los iones negativos del agua tóxica Y nos convierte en una forma de niebla espesa Y flota dentro de todo el líquido Y lentamente el fondo comienza a aclararse Pueden observar como esta niebla espesa es bastante y se ve definida Así como vemos que parece subir mientras el fondo se va aclarando poco a poco Vamos a colocar el vaso aquí para ver que va pasando Después de 3 minutos como la chitosa Thiems tiene iones positivos Y el agua tóxica que contiene cloro tiene iones negativos Ella trae estos iones negativos y la espesa niebla se va desplazando hacia arriba del líquido Mientras el fondo se va aclarando cada vez más Al cabo de 10 minutos podemos observar que la espesa niebla Ha subido totalmente a la superficie del líquido Y el resto del agua está completamente clara A través de esta demostración pudimos comprobar que la chitosa Thiems Posee una poderosa atracción y absorción de las toxinas en nuestro cuerpo A través de la evacuación, la orina y el sudor Estas toxinas serán expulsadas de nuestro cuerpo Logrando así purificar el organismo obteniendo salud Observen que extraordinario efecto